Este mensaje es para Daniela. Daniela, te cuento que no sé cuándo vamos a volver, siempre preguntamos, todos los días nosotros, las televidentias, preguntamos cuándo vamos a volver a México, porque la verdad que la pasamos increíble, nos divertimos mucho, nos recibieron muy bien, así que ya, chicos de producción, ya queremos volver a México, así que vamos a planear un viaje para volver, pero con shows esta vez. Un beso.